Preguntas generales sobre el narcisismo. Bienvenidos. ¿Cuáles son los cuatro tipos de narcisismo que existen? Los diferentes tipos de narcisismo, ya sea manifiesto, encubierto, comunal, antagónico o maligno, pueden afectar la forma en que te ves a ti mismo e interactúas con los demás. ¿Qué es un narcisista altruista? Los narcisistas altruistas se ven a sí mismos como cuidadores supremos. Basan su autoconcepto inflado en esta, entre comillas, supuesta habilidad. Luego, esperan que los demás reaccionen ante ellos como si fueran las personas bondadosas y generosas a las que quieren parecerse. ¿Qué es un narcisista encubierto? Un narcisista encubierto es alguien que anhela admiración e importancia y carece de empatía hacia los demás, pero puede actuar de manera diferente a un narcisista manifiesto. Al considerar el comportamiento de los narcisistas, puede ser difícil imaginar cómo alguien podría ser narcisista y ser inhibido en su enfoque y comportamiento. ¿Qué es el narcisismo agente? Los narcisistas agentes basan sus autoevaluaciones globales en la alta autoimportancia, derecho y poder social, en puntos de vista indebidamente inflados de su propia agencia, por ejemplo, inteligencia, creatividad y aptitud académica. ¿Cuáles son los siete tipos de narcisistas? Aquí se incluye el narcisismo manifiesto, el narcisismo encubierto, el narcisismo antagónico, el narcisismo comunitario y el narcisismo maligno. Algunos expertos también distinguen entre el narcisismo adaptativo y desadaptativo. ¿Qué tipo de personalidad es más narcisista? Las personas con personalidad tipo A, me refiero a ambiciosos, competitivos, prácticos, impacientes y agresivos, atraen a los narcisistas. Pero una relación entre los dos es una receta para el desastre. ¿Cuáles son los diferentes niveles de narcisismo? Los narcisistas se dividen en dos grandes categorías, grandiosos y vulnerables. Una tercera categoría, el trastorno de personalidad narcisista, es un trastorno de salud mental real. Todos comparten un par de rasgos, como es el egocentrismo y un sentido exagerado de la importancia personal. Pero dentro de cada tipo, hay algunas diferencias importantes. ¿Pueden tratar un narcisista y un desinteresado? Los altruistas siempre se anteponen a los demás, incluso a los narcisistas, pues pueden dejar de lado sus frustraciones y considerar los pensamientos y sentimientos del narcisista. Estos individuos desinteresados también son considerados con puntos de vista y o valores opuestos, y se sienten satisfechos cuando ayudan a otros, lo que ayuda a sus interacciones con los narcisistas. ¿Qué es un narcisista empático? La proyección narcisista es un comportamiento que se manifiesta cuando alguien con una personalidad narcisista proyecta un rasgo o comportamiento en otra persona. Puede ocurrir en cualquier relación, pero puede ser común entre personas con narcisismo y personas muy empáticas, también llamados hiper-empáticos. ¿Cómo identificas a un narcisista comunitario? Las personas con narcisismo comunal en particular tienden a exagerar demasiado su conocimiento y aptitud para las habilidades comunales. Asumen que tienen un potencial y una capacidad extraordinarios, a menudo creyendo que son los mejores oyentes, padres o personas caritativas del planeta. ¿Por qué los narcisistas son generosos? Ser una buena persona, o más bien aparecer como tal públicamente, puede generar fama y mejorar la imagen pública de los narcisistas. Dado que los narcisistas están muy interesados en el estatus social y la influencia. Estos utilizan actos de generosidad para parecer nobles y amables. Algunos ejemplos de esto son los narcisistas que donan su dinero, bienes o tiempo. ¿Cuáles son los signos de un narcisista encubierto? Los signos de un narcisista encubierto son El narcisismo encubierto también se conoce como narcisismo tímido, vulnerable o de armario. Las personas con este subtipo tienden a no demostrar externamente arrogancia o derecho. En cambio, pueden menospreciarse y parecer ansiosos por lo que los demás piensan de ellos, en lugar de exudar encanto o confianza. ¿Qué es un narcisista antagónico? El narcisismo antagónico describe la tendencia a luchar por la supremacía y menospreciar a los demás, mientras que el narcisismo agente se refiere a la tendencia a autopromocionarse y buscar admiración. El narcisismo comunitario describe la tendencia a tener una visión grandiosa de la propia ayuda a los demás. Las personas con narcisismo encubierto pueden obtener mejores resultados en la terapia que aquellas con un narcisismo maligno, que, a menudo, se caracterizan por un comportamiento manipulador y sádico. Generalmente, se acepta en el campo de la salud mental que las personas que quieren cambiar pueden mejorar si buscan apoyo y están dispuestas a hacer un esfuerzo. ¿Cómo se comporta un narcisista encubierto? Los narcisistas encubiertos a menudo se comportan de manera pasivo-agresiva. Ignoran a los demás mientras exageran su propia importancia. También culpan, avergüenzan e ignoran los sentimientos y necesidades de las otras personas. ¿Cómo es una relación con un narcisista encubierto? Una relación con un narcisista encubierto normalmente será unilateral. Por lo general, es posible que les prestes más atención de la que te brindan a ti. De hecho, es posible que no deseen llamar la atención sobre ti, a menos que quieran algo, porque, generalmente, harán cosas sobre ellos y no sobre ti. ¿A quién atraen los narcisistas encubiertos? Este tipo de narcisistas tienden a atraer a personas que son impresionantes de alguna manera, ya sea en su carrera, pasatiempos y talentos, sus círculos de amistad o familia. Pues, estos harán que el narcisista se sienta bien consigo mismo a través de cumplidos o gestos. ¿Qué causa el narcisismo encubierto? Las personas con un narcisismo encubierto pueden tener un padre que muestre rasgos similares. ¿Abusar de ellos cuando eran niños o ambos? Los psicólogos aún no entienden por qué algunas personas desarrollan trastorno narcisista de la personalidad encubierto, en lugar de trastorno narcisista de la personalidad manifiesto. Sin más que tener para compartir por ahora, me despido no sin antes agradecerte e invitarte para que te suscribas a mi canal y me des un like si crees que este podcast ha sido de tu ayuda. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.